El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para todas las edades. Es apto para todas las edades. Es apto para todas las edades. Esta película es una muestra del talento colombiano, el mismo que el Ministerio TIC impulsa mediante la política de contenidos digitales. La política lo que busca es fortalecer la cadena de valor de la industria, cada uno de sus eslabones. Con esta iniciativa la industria de contenidos digitales tiene la oportunidad de convertir a Colombia en un líder regional de la creación de videojuegos, aplicaciones móviles, animaciones y publicidad en línea. Esta industria va a mover en pocos años casi 30 veces el dinero que mueve todo el café en el mundo. Por eso queremos hacer una gran apuesta porque Colombia le da un mordisco a esta industria de los contenidos digitales. El propósito es apoyar el talento humano, entregarle mecanismos de financiación, de innovación y facilitar el acceso a mercados externos. El propósito es apoyar el talento humano, entregarle mecanismos de financiación, de innovación y facilitar el acceso a mercados externos. El propósito es apoyar el talento humano, entregarle mecanismos de financiación, de innovación y facilitar el acceso a mercados externos. Y así se generar el talento humano es apoyar el talento humano, entregando los detectivos de los contenidos digitales y del granato de los contenidos digitales. Bueno, y de los invitados que nos vemos en este parque hablando de letras del colegio, ¿cuál es el mundo? ¿Cómo percibe esta matriz en el leno de esa luna de las decisiones que se presentan en el colegio? Perfecto, está sucediendo. La situación que tiene que pensar en el colegio, es que usted tiene que pensar en el colegio, es que usted tiene que pensar en el colegio, es que usted tiene que pensar en el colegio, es que usted tiene que pensar en el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio. Y el reto de este año va a ser el 100% de penetración de los colegios de colegios, es decir, que por cierto, quizás hay 100 móviles, es decir, el 5% de las colegios de la colegio, pero la penetración es del 100% a partir de 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 negocio o de 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 Es así. Por qué? Imagínate que estamos construyendo la defensa de estos tiempos nombres que están produciendo a las personas que encuentran el vacío, que están llegando a los primeros países, que están siendo necesarios, en cuanto a la vida. En cuanto a la vida, la vida se sentía, que se fue muy bien, accediendo a las personas. Es decir, sé que la atención en cuanto a que les va a decir con las personas, los pasivos de la vida, es para que la gente pueda ser un pasivo. Entonces, es decir, en cuanto a las ciudadanías de la gente, gracias a nosotros, todas las personas. Y, por ejemplo, es importante que la gente pueda enseñar a la democracia, también fácil lo que pueda hacer con la calidad de la visión social, de la institución, el acceso a la gente, entonces, en todos los puertos de la comunidad. Y es la primera cosa. Y, por ejemplo, es importante que la gente pueda enseñar a la democracia, es muy importantísimo, para generar un poco más de la sociedad, y ayudar a la sociedad. Lleva a usarlo a las personas. Y, es decir, que debería haberte tener un poco más cuidado. Es decir, de alguna olhar sunba de las personas, Gracias. Gracias. El futuro del contenido digital es que vemos en la mayoría de los países, Colombia incluida, que más de 100% de la población tiene teléfono móvil. Estamos creando nuestro propio contenido, distribuimoslo sin necesidad de organizaciones profesionales, pero creo que siempre vamos a confiar en contenido profesional, también. Creo que contenido de contenido amador incluye un pequeño papel, pero siempre vamos a confiar en películas, editores profesionales, producciones y televisión. Pero vemos que la creación de contenido ha explotado. Corferias fue el punto de encuentro de miles de animadores, creativos, desarrolladores, y expertos de los contenidos digitales. Allí se vivió la cumbre Colombia 3.0, el encuentro de encuentros, donde emprendedores, inversionistas y talento creativo colombiano compartieron durante cuatro días sus experiencias. Aquí en Colombia 3.0 estamos ofreciendo este software de captura de movimiento, comúnmente llamado mock-up. En la instalación del evento, el ministro Diego Molano Vega invitó a los emprendedores digitales a concretar importantes oportunidades de negocio y se capaciten en las iniciativas más calificadas para el desarrollo de contenidos digitales del mundo. Esta gran industria de contenidos digitales que queremos además que multiplique sus ingresos por tres de 70 millones de dólares que teníamos el año pasado a 210 millones de dólares en el año 2014. Con eventos como Colombia 3.0, se espera para el próximo año que la industria de contenidos digitales en el país pase de 139 mil millones de pesos en ventas a 200 mil millones de pesos. Gracias por ver el video. ¡Oh wow wow están ya! Así que como nosotros estamos ofreciendo este director, yo creo que el primer H канал en 500% o felta bonita leна abrazó mucho, y a partir de 3 G� per chestnaderos a 200 нашихионas , y a partir de 3 G� para chermos. Y eso es muy interesante. Así que lo tanto si es集ácemos, Gracias. 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 Yo empecé mi primera empresa a los 18 años con una empresa que se llama GrooveShark, que es para escuchar cualquier canción del mundo desde cualquier lugar del mundo. Lo hice como de necesidad propia para que yo pueda escuchar música legalmente. Y después de eso me interesó mucho lo que es el emprendimiento y tecnología en Latinoamérica. Entonces creé Pulso Social, que es un medio que cubre y escriba acerca de startups de Latinoamérica, y una agencia de relaciones públicas, Sasholatom, que representa empresas de Estados Unidos y fondos de Estados Unidos en el mercado latinoamericano. Me volví a Estados Unidos a crear mi segunda empresa de gran escala con talento de Latinoamérica. Empezamos con diseñadores de Colombia, developers de México, y creamos lo que hoy es una plataforma que se llama OnSwipe, que es para distribución y monetización de contenido en dispositivos. Otro Follow-tran a los diferentes campos de Latinoamérica de Latinoamérica que también se mezclan, porque hay dificultades, que es una plataforma que respetos de Latinoamérica, y además es que detenidas para que no se encuentren. Tienen un espacio para formarse con ideas y adicionalmente presentar las actividades a la guardía. Pero ¿dónde está iniciando la pregunta? ¿De qué te va a necesitar? ¿Qué te va a necesitar? ¿De qué 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 te va a necesitar? Gracias por ver el video 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 Adicionalmente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video